Preparando todo lo necesario para realizar la obra. Primero necesitamos papel de cocina para ir secando los pinceles a medida que los vayamos limpiando. Vamos a necesitar la cinta de carrocero para fijar el papel por todos los bordes para que no se mueva mientras estamos pintando. Será mucho más cómodo. Vamos a utilizar pintura blanca, pintura violeta, pintura verde azulado y un color lila. No voy a coger muchos colores para que sea más simple. Pinceles, un pincel así plano. O un modelo más pequeño, yo voy a utilizar este y el primer paso será trazar una línea que veremos más adelante. Cogemos nuestra paleta y colocamos los colores que vamos a utilizar. El verde. El violeta. Y el blanco. Lo colocamos de una manera que sea cómoda para trabajar. En este caso lo voy a poner al lado para que lo podáis ver mientras estoy pintando. Y empezamos. Cogemos nuestro pincel, aplicamos un poco de color verde en la mitad. La otra mitad del pincel pondremos el color violeta. Este ejercicio ya lo hemos visto en otra sección. Aplicamos los dos colores de una en medio del papel. No pasa nada que salga blanco. Volvemos a trazar encima. Pasamos varias veces. Hasta que veamos el resultado que queremos. Me gusta aplicar esta técnica porque contrastamos dos colores que ya sabéis que los contrastes son muy armónicos y además mezclan los colores entre sí. Y me parece un efecto muy chulo. Aplicamos solamente el violeta. Para realizar un degradado que vais a ver a continuación. Cogemos violeta. Limpiamos el pincel para aplicar un poco de blanco para realizar ese degradado que os estaba comentando. Aplico un poco de violeta. Mezclo con el blanco. Mezclo hasta que salga el color que estoy buscando. Y aplico encima. Este proceso tiene que ser bastante rápido porque como sabéis la pintura acrílica seca muy rápido. Vuelvo a coger violeta. Mezclo con el blanco. Aplico un poco más de blanco. Subo el pincel para arriba. Y lo mezclo con los colores para que se vaya viendo ese degradado. Vuelvo a coger un poco más de blanco. Cada vez cojo más blanco para que se haga ese degradado. Aplico en la parte de abajo. Y subo el pincel para que se mezclen los colores y se genere ese degradado que estoy buscando. Vuelvo a aplicar un poco más de violeta para que sea más intenso el degradado. Me gusta utilizar esta técnica porque haciendo estos degradados con estos dos colores diferentes ya estoy creando mi primera capa. Me olvido de ese fondo en blanco y me concentro en hacer un degradado que es bastante sencillo. Limpio los pinceles. Iréis viendo durante todo el vídeo que voy limpiando constantemente los pinceles y voy limpiando también el agua. Ahora voy a aplicar el color verde azulado. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a aplicar un poco más de blanco. Y lo mezclo con el verde para realizar el mismo degradado que antes con el violeta. Aplico el color, lo subo para arriba y lo vuelvo a bajar para que se mezclen y se genere ese degradado. Podéis practicar tantas veces como queráis. Tal vez a la primera no os salga, no pasa nada, es normal. Por eso os he comentado que lo mejor es que lo hagáis en papel y practiquéis tantas veces como queráis. Os aconsejo que primero dominéis esta primera capa, que hagáis el degradado. Y luego paséis a la segunda capa, que la veremos más adelante. Esta primera capa no debe de quedar perfecta, porque la vamos a ir cubriendo más adelante. Aplico color, voy a secarlo rápidamente con la pistola de calor para poder seguir aplicando la segunda capa. Entonces, cojo color verde y aplico líneas, en este caso de arriba a abajo, en diagonal. Y ahora, a partir de aquí, me dejo llevar. Voy realizando las líneas y los colores según sienta. Ya veréis que voy mezclando, voy poniendo una línea encima de la otra. Ahora, intento buscar una estructura que los colores combinen, unificar la obra contrastando colores, haciendo degradados. No importa si te equivocas, en este caso estoy aplicando la pintura encima de la primera capa ya totalmente seca. Y ahora juego con los degradados de un mismo color, buscando profundidades de luz y sombra. Me gusta que se mezclen los colores de esta manera. Y aprovecho que la pintura está mojada para ir mezclando todos los colores. Aquí con la luz parece que los colores verdes sean todos iguales, pero no lo son. Hay más oscuros y más claritos, como podéis ver que estoy realizando las mezclas en la paleta. Este trazo sí que se ve un poquito más clarito. Y simplemente voy trazando con el pincel en forma de olas, pero vosotros os podéis dejar llevar totalmente y podéis realizar lo que queráis. Ahora cojo la espátula, si no tenéis espátula, podéis coger un trozo de cartón. Y con el blanco y el color hago una pequeña mezcla y lo voy a aplicar encima del papel, realizando unos efectos muy chulos. Y voy aplicando en diferentes partes del papel. El blanco me gusta mucho porque le da mucha luz a la pintura, al cuadro o al papel en este caso. Y voy trazando líneas como me va saliendo, sin esperar nada. Vuelvo a coger el pincel azul o verde. Bajo un poco la luz porque siento que está brillando mucho la obra y que no se pueden apreciar demasiado los colores. Cojo otra vez el pincel y sigo aplicando color. En este caso, como la pintura está húmeda, se van mezclando los colores cuando los aplico. Si no queréis que se mezclen los colores, tenéis que esperar a que la pintura esté seca. Sigo jugando con la espátula. Ahora vuelvo a coger el color violeta y hago lo mismo. Como la parte de abajo está seca, medio seca, no del todo. Veis como que hay partes que se han mezclado. No me importa, es el efecto que estoy buscando. Y hago lo mismo que la parte de arriba con el verde. Ahora con el violeta. Y voy jugando con ese degradado, con esos movimientos en diagonal de un lado a otro. Aplico el blanco para mezclarlo con el violeta y así queda un color más clarito. Hago el mismo ejercicio que he hecho arriba, pero ahora abajo. En este caso con el violeta sí que se aprecian mejor los degradados. Y ahora que está empezando a secar la parte del verde, también se empiezan a ver los colores más oscuros y los colores más claritos. Ahora intento buscar un equilibrio entre luz y sombra. A mí me gusta centrarme en una parte, luego centrarme en la otra y luego unificar las dos partes. Esto es mi método, es la manera en la que yo trabajo, pero siéntete libre de experimentar y de trazar como tú sientas. Ya empiezo a mezclar los dos colores, la parte de abajo con la parte de arriba. Vuelvo a coger la espátula, veis que constantemente la estoy limpiando con el papel para que no queden trazos de color verde que no quiera. Mezclo los colores y aplico. Hago el mismo ejercicio. Voy aplicando en los lugares que me interesan. Y ahora empiezo a hacer estos contrastes que me encantan de una parte de un color y lo mezclo con el otro color. Aplico el blanco. Como veis son capas, primero una capa, luego otra capa y así poco a poco se va realizando la obra. No se puede pretender que al primer trazo te salga el resultado que tú esperas. He aplicado un poco de lila. Lo voy a aplicar en la parte inferior del papel para ver cómo queda con los colores que ya he aplicado. Aplico sutilmente y lo subo arriba para que se fusione también con otros colores. Intento buscar el equilibrio siempre en la obra. Me gusta mucho aplicar un color e irlo mezclando con el color que hay debajo. Me parece que los colores de esta manera combinan súper bien. Y aprovecho que el pincel tiene varios colores para ir mezclando y aplicando sobre la obra. La verdad es que es una pena que esta pintura esté brillando tanto con la luz que he puesto porque no se acaban de apreciar del todo bien los colores. Pero no pasa nada porque una vez acabó la obra y la dejo secar veréis el resultado final de cómo han quedado todos los colores. Ahora están brillantes por un lado porque la pintura está húmeda y por otro lado porque está el foco de luz. Pero luego los colores secan y se vuelven mates. Sigo jugando con los colores, con los trazos, simplemente voy haciendo, no tengo ninguna estructura en la cabeza, voy haciendo a medida que voy aplicando. En este caso me gusta utilizar más de un pincel, aunque se podría utilizar uno solo, aunque lo tendrías que ir lavando constantemente. En este caso como trabajo principalmente con dos colores, tengo un pincel para el color verde y otro pincel para el color violeta. Igualmente los voy lavando constantemente para que la obra quede limpia. Ahora lo que estoy haciendo es fusionar el color verde con el color violeta, se ha perdido el foco. Y ya veis que voy de arriba abajo, de abajo arriba, voy mezclando colores. Si hay algo que no me gusta, por ejemplo la parte de abajo no me acaba de convencer. Entonces pues vuelvo a aplicar otros colores, vuelvo a coger la espátula. La espátula la verdad es que me gusta mucho el efecto que le da a una obra. Y voy experimentando y voy haciendo. ¡Gracias! 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 Si en algún momento no me gusta el color que ha quedado, simplemente aplico más color encima y ya está. Y fusionan los dos colores y de hecho me gusta mucho el efecto que queda. Me ha gustado tanto que adrede mezclo los dos colores. Y trazo líneas sin miedo. Si no nos gustara algún color, yo lo que haría es dejarlo secar y aplicar un color encima y así se taparía. Como por ejemplo ahora. Aunque me arrepiento y sí que me acaba de gustar un poco y entonces lo tapo y aplico un poco de color encima otra vez. De esta manera más sutil. Veis la parte de abajo no me acaba de convencer y vuelvo a aplicar otro color hasta que dé el efecto que a mí me gusta. ¡Gracias! 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 Cuando lavo el pincel seco el pincel en el papel para que no quede muy mojado el pincel. Porque cuando el pincel está mojado y luego aplicamos la pintura, ya sabéis que se agua y se transparenta y ese efecto en esta obra no la quiero. sigo aplicando más color hasta que vea que la obra me convence que me gusta, que siento que está acabada y sigo aplicando más color ahí estoy mirando cómo queda la obra a ver si me convence, si no me convence y aplico más detalles si veo que conviene o falta algo intento buscar ese equilibrio que os decía y os comentaba antes que la obra esté unificada que tenga un equilibrio y que tenga partes de luz y de sombra la luz lo conseguimos con estos tonos más blancos, más claritos y la sombra con los colores más oscuros y la sombra con los colores más claritos y la sombra con los colores más claros seco la obra y quito la cinta de carrocero para ver el resultado final de la obra con mucho cuidado poco a poco para que no se rompa el papel yo le aplicó siempre con la pistola de calor para que sea más fácil quitarlo y ya veis cómo está quedando la obra espero que os haya gustado el proceso mi manera de trabajar mi método y este es el resultado final de la obra aún hay que dejarla secar como veis hay algunos sitios que aún está brillando y en los otros sitios está mate se pueden apreciar muchísimo mejor los colores como os había dicho y este es el resultado espero que os haya gustado y aquí está gracias 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 ¡Gracias!